Ha ingresado el estudio de costos, se va a trabajar con todos los cuerpos políticos, con todos los bloques políticos que integran en el Consejo Deliberante el análisis de este estudio de costos. ¿Ya se tiene el estudio de costos? Sí, ha tomado estado parlamentario en el día de hoy, por Secretaría Parlamentaria se está distribuyendo a los distintos concejales a fin de que puedan llevar adelante su análisis y seguramente en unos días fijaremos una reunión para que venga el contador Rodríguez que ha sido el responsable de la confección de este estudio de costos que había sido encomendado por el Consejo Deliberante al Ejecutivo y podamos de esa manera hacer un intercambio de ideas y sacarnos todas las dudas en cuanto al sistema. Debemos buscar la forma de seguir trabajando a fin de conseguir mayor cantidad de subsidios. Hay un déficit dentro del sistema para darnos una idea. Las empresas han pagado la totalidad de los sueldos, pero sin el incremento del 20% que ha sido pautado por la UTA y la FATAP a nivel nacional. Así que esta situación es de urgente resolución. Debemos garantizar que todos los empleados cobren de acuerdo a lo que está establecido en la legislación vigente y en estos momentos no se ha podido culminar con lo que es el pago de sueldos con el incremento. Lo que cobraban anteriormente ya han sido saldados. El resultado del estudio de costos manifiesta que el boleto que debería pagar la totalidad de los usuarios del sistema de transporte deberían pagar todo este universo 25,97. Esto es lo que determina el estudio de costos. Es un número muy, muy importante. Consideramos que no está al alcance de los bolsillos de los vecinos de San Salvador de Jujuy y por eso es que estamos trabajando fuertemente en buscar alternativas.